En este vídeo vamos a dar un paseo muy general por el portal de datos de UIFE España. La idea es simplemente comprender cómo se ha estructurado y el tipo de datos e información que podemos encontrar en él. Más adelante y a lo largo de este taller iremos explicando en detalle cada una de las funcionalidades y para ello nos apoyaremos en un caso guiado. En concreto en esta primera sección del curso vamos a aprender a realizar búsquedas por taxón, también búsquedas avanzadas y aprenderemos a visualizar y descargar los datos. También se explicará cómo podemos preparar nuestros datos en un formato Excel simplemente para que la visualización y la interpretación sea más sencilla. Y además exploraremos algunas herramientas o módulos que están incluidos en el portal y que nos permiten hacer búsquedas o análisis espaciales. Cada uno de estos apartados teóricos va a ir acompañado de un caso práctico que tiene todos los materiales y las instrucciones para que podáis realizar el ejercicio a vuestro ritmo. Antes de meternos de lleno en las funcionalidades del portal me gustaría poner un poco de contexto para que sea más sencillo comprender de dónde vienen los datos que se sirven desde el portal y cómo están estructuradas su información. Como ya ha comentado Francisco Pando en el anterior vídeo, el portal de datos es una infraestructura informática que tiene como misión agregar los datos de biodiversidad que proceden de fuentes muy diversas y los hace disponibles y utilizables en línea de una forma libre y gratuita. Así, en el portal de datos de GIF España podemos encontrar datos que han sido generados o que han sido proporcionados desde distintos ámbitos, ya sea desde el académico, procedente de colecciones de historia natural, administraciones públicas, proyectos de ciencia ciudadana o incluso desde el sector empresarial y abarcan todos los grupos taxonómicos. El objetivo que tiene GIF y en concreto desde este portal de datos es reunir todas estas fuentes procedentes de diversos proyectos e instituciones y compartirlas en un formato unificado. ¿Qué tipo de datos podemos encontrar en el portal de datos de GIF España? Pues este portal ofrece datos que dan evidencia de la presencia de una especie o de otro taxón en un lugar determinado y en una fecha concreta. Por ejemplo, si hago una búsqueda para un taxón en particular, el resultado que tendré serán todas las observaciones o todas las colectas que haya para ese taxón que han sido proporcionadas por distintas entidades que publican en España. Y con cada una de estas observaciones o colectas habrá una información asociada, como es la información taxonómica, la fecha de colecta o observación, localidad, coordenadas, colectores, etc. Todos estos registros son compartidos en GIF en forma de conjuntos de datos. Muchas veces nos oiréis hablar de ellos como datasets o juegos de datos. Y además de compartir los datos en sí, siempre estos están acompañados de unos metadatos. Estos metadatos sirven para poner en contexto la información y los datos que se están compartiendo. Consiste en una breve descripción de lo que contiene este dataset. Se incorpora, por ejemplo, información de contacto, un contexto geográfico, contexto taxonómico, etc. ¿Cómo se estructura la información en el portal de datos de GIF España? Pues cada uno de estos conjuntos de datos con los correspondientes metadatos se incluyen dentro de una colección o de un proyecto. Y a su vez, estas colecciones y proyectos se incluyen dentro de sus instituciones. Cada uno con su correspondiente descripción y la información asociada en el portal de datos. Y sin más, vamos a acceder al portal de datos de GIF España desde esta URL que aparece en pantalla o simplemente te creando en vuestro navegador datos.gbif.es Desde la página de GIF España también tenéis un acceso directo desde aquí. Y este es el aspecto que tiene la home o la página de inicio del portal de datos de GIF España donde vamos a encontrar las principales funcionalidades que nos ofrece. En primer lugar, tenemos un área de usuario donde tenéis opción de registraros o crearos una cuenta para trabajar en el portal si aún no lo tenéis o de iniciar sesión si ya lo habéis hecho previamente y tenéis vuestras credenciales. A continuación, tenéis un área para seleccionar el idioma en el que se van a desplegar los menús y los textos del portal de datos. Actualmente tenemos instalado catalán, inglés y español y aunque no están traducidos al 100% es cierto que vais a encontrar la mayoría de los textos principales en estos idiomas. A continuación, tenemos esta barra o esta banda que sirve para llevarnos de manera directa a las distintas funcionalidades del portal. Aquí, por ejemplo, nos permitiría llegar a la página de inicio o a la home del portal, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Esta pestaña da acceso a todas las instituciones, a las colecciones y a los proyectos que actualmente están albergados en el portal. Desde aquí podemos acceder individualmente a cada conjunto de datos y a sus metadatos. Y desde aquí tenemos un acceso directo a las búsquedas, tanto simples como avanzadas y espaciales. Y por último tenemos dos pestañas que tienen que ver con búsquedas espaciales. Y en concreto son búsquedas por área y búsquedas por regiones. Un poco más abajo encontramos un campo de búsqueda. Este nos va a servir para hacer búsquedas generales, tecleando aquí el taxón o el texto que deseamos localizar en el portal. Y un atajo a la búsqueda avanzada, a la que también podemos acceder desde la pestaña que he mencionado anteriormente. Lo siguiente que vemos es un resumen del portal de datos en números, en cifras. Aquí tenemos también un acceso directo a todos los registros que se encuentran actualmente en el portal, a los conjuntos de datos, a sus instituciones y a las especies. Y por último, de nuevo, otros accesos directos a las áreas que he mencionado anteriormente. Instituciones, juegos de datos, exploratuaria y regiones. Y con esto acabamos el primer vídeo, este paseo por el portal de datos. Y en el siguiente os mostraremos cómo crear un usuario, cómo registraros en el portal de datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!